Hoy nos acompaña Danela Urbay, periodista, conductora, influencer, gran amiga y gron conversadora. La pasamos genial, les juro que este episodio la energía está bombástica. Pero bueno, antes de arrancar, por supuesto quiero darle las gracias al mejor equipo del mundo, mi agencia Whiplash, mi fabuloso estudio Gravity y mi PR Ale Trémola. Y saben que siempre aprovecho también este momento para mandarles unos besazos a nuevos patroncitos que se unen a la familia Chaucera, Sharon Dolande y Carla Parra. Gracias mujeres por venirse a estar acá, para apoyarme, por todo eso. Ustedes recuerden que entre los beneficios están los episodios en vivo, early access al podcast, early access a todo lo que yo hago en YouTube, mi contenido de NotiDani, que eso es algo que hago todos los mediodías, los viernes, hablándoles lo mejor del entretenimiento y bueno, muchísimo más, ¿ok? También, por supuesto, le quiero dar las gracias a uno de mis patrocinantes, a mi patrocinante principal en este momento, que este espacio es gracias a ellos. Ron Diplomático, El Corazón del Ron, que ellos te acompañan en tus mejores momentos. Está aquí, me está acompañando en mi mejor momento. Y que bueno, ahorita se acercan las fiestas y así que te tienes que ir preparando para acompañar entonces también estas nuevas páginas de recuerdos con una bebida que lo merezca. Ron Diplomático, El Corazón del Ron y tú, que eres el corazón de este podcast, vamos a comenzar. Tú sí eres esa gente que todo lo conviertes en una canción. Ya me acordé. Vamos a jugar a eso, si quieres. No, ahorita en Puerto Rico, ¿qué fue lo que hiciste en Puerto Rico? De hecho, me tengo que controlar porque Cilinés es muy fuerte. No, no, no. Ahorita en Puerto Rico hiciste algo, no me acuerdo, en un ascensor, empezaste a cantar y te dejamos morir. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y tú grabando, tú grabando para tu show. Yo estaba grabando en mi blog. Y parabas a grabar, vamos a decir, ok, that was harsh. Pero que estabas, te quedaste cantando sola. No sé, alguien empezó a hablar algo, algo, un tema y salió una canción y a mí se me ocurrió otro y nadie me decidió la rima. Me quedé así. No sé, no sé, no sé, me quedé así el lavador, no sabría. Y el lavador lleno de gente. Y ya después hablaba, no, ustedes me dejaron morir y yo, pero yo no me sé esa canción. No, 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 pero después yo y Kim, éramos muertas de la casa. Yo sé, yo estaba atrás de ustedes. Llega un punto ese cuando la gente se le sube el gafo y tú no te pegaste en la ola del gafo subido y te quedas ahí que... Sí, sí, sí. Yo era eso. Y en el business, cuando este es un evento público, todo el mundo como que guarda su forma, te esperas a que haya como un break. Y tú dices, ok, estos son los míos, ok, aquí puedo hacer. Y yo estaba como, ok, estas son mis personas. No éramos, te dejamos morir. Te dejamos morir. Back in my shell. Back in my shell I go. Tú sabes que yo pensé que tú eras mucho más tímida. Pesadita. No, qué pesadita. No, no, pesadita no. Sí creo que tú tienes cara de Q, como yo, pero tú tienes... No, nunca pensé que eras antipática, pero sí pensé que eras así como que eras tímida o que te hagas fastidio a la gente, que las dos cosas yo las respeto. No, las dos, soy todo en uno. Depende del día. Soy todo en uno, para serte sincera. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? No, pero sí. O sea, por ejemplo, no soy así súper... No soy la persona que llega y es muy payasita. No soy. Ah, no, se notó. Llegó aquí rezando un rosario. No, pero porque hay cosas que río, porque hay confianza y porque hay una vibra. Sabes, cuando tú estás con personas que tú sabes que tienen como el mismo flow, que puede ser... Una energía. Cuando tú puedes ser, those are the people that you hang around with. Cuando tú estás alrededor de personas, sea el ámbito que sea, que tú te sientes que por cualquier razón you're being judged or hay como un bloqueo que no puedes entender por qué. Entonces tú no se retrae y that's maybe me. A lo mejor estamos bloqueados. Yo voy a... No, no, yo voy a... Estamos bloqueadas. Quiero aclarar algo porque la última vez que alguien habló Spanglish en mi podcast la fastidiaron. Daniela creció acá. Habla más inglés que español, así que se me calma la vida. Sí, de los ocho años, pero siempre trato de mantener el español así para... Igual Miami es eso. O sea, así que relax the paps. Sí, sí, sí. Tú sabes que el otro día, literalmente, y esto, qué bueno, porque en lo medio tocaste ahorita tú de uno sentirse juzgado o no. Estaba haciendo terapia, estaba hablando con mi psicóloga. Y entonces estaba... Dije algo en voz alta que nunca me había... Creo que había sentido ni lo había dicho. Estuve en una cena con mi esposo y unos amigos a mi esposo. Entonces una muchacha... La muchacha trabaja en AI, o sea, inteligencia artificial. ¿Ok? La chama es una genia. El muchacho trabajaba para Condé Nast, ¿ok? Que básicamente trabajaba con Vogue. O sea, trabajaba para Condé Nast y él estaba a cargo de Vogue. Dejó de trabajar allí porque empezó su emprendimiento, ¿no? Ok, chévere. Una empresa brutal. Mi esposo también está trabajando ahorita en todo el tema de AI y trabaja en la bolsa y cosas así. Entonces, me llegó el momento y me preguntaron a mí qué yo hacía. Yo no, mira, yo soy periodista. Hago YouTube. Yo hago YouTube. Y yo decía... Y a mí no me avergüenza. Buenos días, gente bella. Esta es la crema que me estoy echando. Hagan swipe up. Te lo juro. Te lo juro que yo... A mí no me da pena. Amo mi trabajo. Me parece que es demasiado necesario el entretenimiento y tal. Pero sí me di cuenta que por primera vez en mi vida o por primera vez en mi vida que lo concienticé, como que me sentía incómoda, rodeada de gente que además no tenía nada que ver con lo que yo hago. Pero está bien y es válido. No todo el mundo tiene que validarte ni validar lo que haces. No, pero yo no me sentí juzgada, pero yo me jugué. Pero sí, hasta inconscientemente uno dice, vale, pero a lo mejor en este ámbito sería cool si yo dijera, bueno, yo también trabajo en inteligencia. ¿Sabes? O yo manejo... Yo entiendo los algoritmos. Porque depende del crowd. Pero, ¿sabes? Hoy en día es otro rollo. Hoy en día no es lo que era a lo mejor hace 10 años que la internet y todos los medios, todas las plataformas como esta se veían como un poco como qué está haciendo. Ahora te das cuenta que es un modo de trabajo totalmente, incluso muy asequeado por mucha gente. Total. No, y no, honestamente no sentí que ellos me vieron feo, más bien después la muchacha... Y tú lo pensaste, claro. Yo lo pensé. Pero tú también trabajas con inteligencia artificial, tú estás en Instagram, en YouTube, estás en Facebook. No, bebé, bueno, yo trabajo con eso. No, y la muchacha después me dijo, no, que yo también quiero hacer un podcast y llegué... Me maté un champú. Pero por primera vez en mi vida, sí, como que me sentí, no voy a hablar tanto porque no creo que a ellos, sí les interesa y todo eso, pero yo misma me saboteé y me dio rabia. Y yo, no, bebé, ¿qué te pasa? Estoy cool. Como fuera de grupo te sentías. En otro crowd. Pero está bien, de todos los crowd uno aprende. Justamente anoche tenía... No, yo no. Tuve... Yo ahí me cerré y dije, no voy a hablar más, jodanse. Ya. No, mentira, si es verdad, si uno aprende. ¿A qué vas a decir? ¿Qué? Ahí se fue el celular. ¿Qué rompí? No, no fue. Ah, el rancho. El otro lado. ¡Corte! No, ahora decimos. Eso, eje. Listo, entonces. Es la que dijiste, que otra noche, que no sé qué, que la otra noche que... Ah, que sí, estaba en una escena, igual me pasó, con otro gremio que no tiene nada que ver con el espectáculo, que normalmente es uno, no sé, como que se... Sí, sí, tu gente, tu fogueira, tu cosa. Y me pasó justamente, el otro era como que dueño de aerolíneas, o sea, médico, y sentí exactamente lo mismo. Y yo vendo, yo vendo productos en mis redes. Hey, you can follow me on IG. Y después dije, ay, ya, ¿cuál fue la última historia que monté? Espero que no fuera una tontería. Sabes que hay días que uno se pone muy básico. Y hay días que tienen como un poco más de power. Y dices, ay, no, no. Bueno, no sé, creo que no había puesto nada, estamos bien. Ay, qué fastidio. Y todo esto, a mí se me alborotó, bueno, esto va a salir más adelante, ¿no? Estoy tratando de grabar y adelantarme para las navidades y toda la cosa. Pero todo esto, también vi que Lily Reinhardt compartió hace unos días en una entrevista que no la van a invitar más al Met Gala. Que ella cree, intuye que ya no la van a invitar más al Met Gala, porque ella, este año, en mayo, dijo que Kim Kardashian, que era disgusting, disgusting, y que era, ¿qué cosa? Desagradable, asqueroso, así. Por el vestido de Marilyn. No, porque Kim Kardashian compartió que ella en menos de un mes perdió 16 libras. Claro, para utilizar. Para entrar en el vestido. Claro. Pero, claro, dio detalles de, no comí carbohidratos, no comí azúcar, me ponía un traje de sauna. Bueno, yo creo que está haciendo el Ocempic y está haciendo el semiglutide y todas esas inyecciones. Yo no sé qué se hizo, porque lo vi en varias... No lo ha dicho, pero mucha gente lo ha dicho porque fue muy radical la pérdida de peso. Es una medicina que cualquier persona que lo tenga que utilizar tiene que ir al médico y te tienen que hacer exámenes de sangre, ver cómo están tus riñones, y cómo está tu cuerpo, a ver si puedes lidiar con eso, que es una medicina que parte... Yo no me sé toda la cosa, me sé como la parte superficial, no me hagan caso, averigüen con sus médicos, por favor, hago el disclaimer. Pero era una medicina, los Ocempic, era una medicina que se la daban a la gente diabética para el tema del peso, y entonces aquí en Estados Unidos lo empezaron a utilizar para gente obesa, para perder peso, y hoy en día lo está utilizando un gentío para perder peso. Que está bien, tú quieres un push y lo quieres hacer una vez, y estás saludable, y lo quieres hacer, chévere. Pero eso no lo comparte Kim Kardashian. Kim Kardashian dice, me morí de hambre. Bueno, el cuento es que la tipa viene y dice todo esto, adelgazó todo esto, y Lily Reinhardt esa noche lee estos comentarios y dice, yo no puedo creer cómo esta tipa, sabiendo la influencia que ella tiene, tanta gente joven que la sigue, va a estar escuchando que dejó de comer todas estas cosas, ya adelgazó, y todo por entrar a un vestido. Y entonces Lily Reinhardt en esta entrevista estaba compartiendo, en la actualidad, primero que ella tenía body dysmorphia, o sea, como que ella no se aceptaba su cuerpo, no se veía bien con su cuerpo. En algún momento creo que todas las chicas hemos tenido body dysmorphia. Lo tenemos todo el tiempo. Y nos lo decimos una a las otras. Tengo amigas que nos decimos no, y yo, ¿de qué tú hablas? Estás perfecta. Entonces entro yo, y me dice, pero si eso me encanta de ti. Y yo, ¿en serio? No lo sabía. Y esas nalgotas que tú oyes a mí me encantan. Pero no me gusta. Es así, somos muy crueles. Y eso es un trabajo que se va con los años. Empezamos a disfrutar los carbos, a disfrutar. Las seis tocinetas de la mañana. Este vino en cor, se hace apretadita. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, como que a medida que uno va creciendo, uno va sintiéndose bien. A ver, siempre hay que cuidarse, a medida que vas creciendo, cada vez te tienes que cuidar más. Pero el cuento es que la tipa estaba compartiendo esto, y al final de toda esta historia, ella dice, en la revista W, oye, viene y dice, yo no quiero andar todo el tiempo cuidando mis palabras. Eso fue lo que yo sentí en ese momento. Lo hizo con respeto, ¿verdad? Yo no siento que en ningún momento, bueno, dijo desagradable, dijo ciertas palabras que sí son adjetivos calificativos, pero creo que era más como hacia la influencia de Kim Kardashian. Que hacia Kim Kardashian. Y yo hoy en día me doy cuenta que jamás he pensado tanto las cosas antes de decirlas. Es muy fuerte. El tema hoy en día, como mismo hay muchos outlets, ¿no? Hay muchas maneras de comunicar. A la misma vez es tan hostil. Todo, todo. Y a veces no sabes qué decir. Incluso hasta no diciendo algo, se ofenden los que quieres que digas algo. Es como un catch 22. O sea, no ganas de ninguna forma. Nunca. Por eso yo siento que, obviamente, desde el respeto, uno tiene que ser quien es. Porque cuando empiezas a tratar de llenar los check marks de todo el mundo, ahí empiezas a no llenar el tuyo, que es el más importante, y a diluirte en las opiniones. Y te vuelves una papa, un puré de papa. Y eres como un monigote de todo el mundo. No tienes personalidad, no puedes expresarte. En estos días, Kanye West también se ha vuelto noticia, porque precisamente él dice, no, yo voy a decir lo que... Él obviamente no lo dice del respeto, y esto lo estaba hablando con Jackie Guerrero, que ella me dice, va a llegar a un punto en que nadie puede dar su opinión. Pero claro, tu opinión tiene que ser desde un punto con mucha responsabilidad. La cosa es que creo que todos estamos hipersensibles. Porque todo te lo tomas a personal. Leí que también Taylor Swift, estoy haciendo todo lo que dije en Notidani. No, es que yo hoy doy las noticias, hago una broma para Patreon de noticias de entretenimiento, y entonces estoy dando todas las noticias. Pero Taylor Swift tuvo que editar su video, porque se monta en una báscula, y la báscula se para en la palabra fat. Entonces toda la gente empezó a decir que es gordofóbica. Pero entonces, a ver, yo pregunto. Ahora que toma ese tema de fat. Pero claro. Y si hubiese dicho la báscula skinny. También hubiese, creo que ha sido un problema, porque flacofóbica. Pero creo que la gente del GAN no se hubiese ofendido tanto, porque la gente hoy en día está más hipersensible con lo de gordofóbica. Pero la cosa es que esta niña está contando su historia. Esta niña está contando. Taylor Swift ha sufrido a lo largo de su vida. Ha tenido desórdenes alimenticios. No sé si fueron desórdenes, o que ha tenido rollitos con el tema de su alimentación, y su figura, y toda la cosa. De su imagen, por obviamente la carrera, por la comparadera. Porque te están tomando absolutamente todas las fotos y todo se publica. Estás contando también su historia. Estás contando su historia. Pero claro, la persona que ve entonces la palabra fat se siente ofendida. Es como, no puedo contar lo mío sin ofenderte a ti. Los comediantes, todo. Llega un punto que se limita mucho, obviamente. Hay ciertos boundaries y límites que uno tiene que tener, ¿no? Total. Siempre con el respeto, ¿no? Siempre con... Ojo, tampoco te puedes pasar. Pero sí siento que hoy en día es mucho más hostil la vida. En general, de los medios, hasta lo que subes en social media. No, hay conversaciones con tus amigos. Nosotros... No, hay temas que no se pueden tocar. Cero. Hay temas que tú... De hecho, es muy chistoso. A veces voy a ciertas reuniones como la de la noche y les digo, no voy a hablar de esto, no voy a hablar de otro. Ni te metas en esto. Porque incluso hay personas que ya juzgan toda tu vida. Total. Todas tus decisiones de vida, todo lo bueno que hayas hecho al universo, basado en que a lo mejor no compartes algo tan sencillo como el mismo partido político. Ajá. O la misma religión. Que en este país... O incluso que te guste, por ejemplo, Kanye West. No, ahora Kanye West es odioso. Ahora todos tenemos que odiar a Kanye West. Por decirte un ejemplo, y hace una semana todos los amamos. O sea, es como que vas rotando quién es el nuevo villano y a dónde le ponemos el nuevo pitchfork. Sí, a todo. ¿Cómo se dice? El nuevo... Sí, 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 el pincho. El pincho. El pincho. El pincho. Bueno, Kanye justo estaban diciendo si tenían que bajar la música a Kanye de Spotify y de Apple. Y el tipo de Spotify dijo, Kanye con su música no está rompiendo ninguna de las normas de harassment, ni de odio, de hate speech y ni nada dentro de mi plataforma. Y entonces no lo van a quitar. Apple sí creo que quitó una lista de Kanye Essentials. No sé si quitó toda la música porque no lo volví a chequear. Y Netflix tampoco quería tumbar el documental porque también decía, entonces tengo que tumbar todos los documentales de todos los asesinos porque al final si ellos hicieron algo con lo que yo no estoy de acuerdo, entonces tengo que también tumbarlo. Entonces entiendo que es una forma también... Pero tú no puedes decir esto en voz alta porque la gente te... O sea, yo digo, no sé, que lo quiten. Bueno, entonces estás encerrando el arte, ¿no? Los estás limitando. Ah, pero entonces mejor no lo quiten porque tienen razón, tienen que proteger al arte. No, y también estás creando un precedente. Porque capaz hoy es un tema que a ti no te importa tanto o no te toca tanto, pero el día de mañana es algo que a lo mejor a ti, a tu mundo, te llega más de cerca. Entonces tú también te estás englobando y encapsulando en que si yo pienso de una manera diferente, sin hacerle daño físico a otra persona, ¿no? Bueno, ni verbal, ¿no? No, es claro, verbal, pero bueno, de alguna manera él pudiese atenerse a las consecuencias de una demanda. Claro. De eso mismo, de que está bien que una compañía, una marca, en todos los contratos se reservan el derecho de no renovarte si piensan que tu imagen no va de acuerdo a la línea. Eso está hasta ese punto. Sí, sí, sí. Pero hay otro tipo de boicoteo, incluso sin estar de acuerdo con lo que dijo Kanye, que tú tienes que saber respetar que tu derecho empieza donde termina el del otro. Total. Y para que a ti te respeten en algo que al día de mañana realmente te importa, tienes que dar un espacio a que esa persona sola vaya por el camino de la nada. Totalmente, total. Y llegue a su fin. Sí. Pero no te puedes meter tanto de esa manera. No, no. Y también, bueno, Kanye, o sea, ya sabemos mucho del personaje, pero me interesa saber tu opinión de todo lo que estamos hablando, porque ella es más chama que nosotras, Dani. Sí, es. Ella es más cristal. Ella es más cristal que todo lo demás. Ah, ya. Generation X. Ajá, ajá. No, Zeta. Millenial. Zeta. Millenial. Ah, pero somos millenial todavía. Exacto. Pero como los late millenial, entonces se comienzan a decir generalmente. Ya, ya, ya. No sé, o sea, yo misma me siento a veces overwhelmed de tantas conversaciones y debates. Yo lo que he optado... Me voy. Me voy, exacto. Basically. O sea, es como que no me interesa participar en todas las conversaciones cuando siento que la persona con quien estoy hablando no está en el mismo mindset. O sea, porque hay... O no tiene ganas de escuchar lo que tiene que decir. Exacto, porque si es debate, pues tú entiendes que parte de dos opiniones diferentes. Si no estás dispuesto a respetar, sino que vienes a cambiarme mi idea, no participo en la conversación contigo. Hay gente que a lo mejor yo sé que no va a estar de acuerdo, pero va a respetarlo y se hace chévere como escuchar ambas versiones. Porque tampoco podemos ir por el mundo escuchando que todo el mundo opine lo mismo que uno. Claro. Sería un mundo muy aburrido. Ay, sí. Claro. Pero sí como que de lo que dices tomo lo que quiero y si no estoy de acuerdo, bueno, lo respeto. Pero como generación joven tampoco estoy de acuerdo, ni me siento identificada a andar por la vida, ni en redes sociales, haciendo pitch point de no... Y te lo quiero decir, que no estoy de acuerdo contigo. Creo que también la intención se nota. Total. Porque hay veces que uno puede decir algo y bueno, es mi opinión y a lo mejor si haces un poquito más de background en el sentido de que ves de dónde viene, cuál fue su cultura, quién lo pido, puedes comprender de dónde viene la opinión. Pero a lo mejor cuando vengo a decir alguna opinión como Kenji West, a veces se nota la intención que viene desde el hate. Y eso sí es como que entiendo que la gente se molesta. Claro, claro. Eso es lo que pensé con lo de Taylor tal cual. Exacto. Porque Taylor no tiene ganas de estarte haciendo daño. Entonces, si te sentiste ofendido, creo que puedes hacer un comentario, pero no al punto de darle la presión para que no lleve el video. Sí, no, una campaña para que reedite el video. Total. Si es un poco fuerte. Igual lo que decía, cada uno ve la vida, los problemas de acuerdo al prisma. Nuestra experiencia, las personas que hemos conocido desde el nivel cognitivo de educación que hemos tenido hasta el mismo nivel de raciocinio de cuán abierto podemos ser a escuchar otras opiniones, a tener esa humildad de, ¿sabes qué? Yo siempre pensaba esto, pero hablé con no sé quién y tiene un punto. O sea, o por lo menos entiendo por qué otras personas lo ven de esa manera. Esas son las conversaciones que son constructivas, que hoy en día sí se tienen, que me parecen un plus, digamos, entre todo este boom de que estamos expuestos a ser criticados. Sí. Hay de ambas partes. Justo, diste el clavo con algo que vi anoche, de cómo hoy uno se ha limitado a un momento, ¿no? La rabia que a mí me da con todo el tema de los concursos de belleza que a la Miss te juzgaban por 30 segundos, me estoy dando cuenta, que ahorita pasa porque dije una cosa en las redes sociales y te vas a convertir en eso. Claro. O sea, si Daniela dijo que las rubias somos totas, que feones, no, ya nunca ha dicho eso. Pero si Daniela, por ejemplo, dijo eso, tú te vas a convertir en la tipa que atacó a las rubias, o sea, tú todo lo demás no. Y este tipo está compartiendo un TikTok de, preguntó en la calle a tres personas diferentes cuántos continentes hay. Entonces, una persona dijo cinco, una persona dijo seis y una persona dijo siete. Entonces él dijo, ¿qué es lo que respondes tú? Entonces tú, bueno. Yo pensando secretamente cuántos continentes hay. No lo digas porque uno queda mal, pero escucha todo el final del cuento. En Venezuela, o la educación que tengo yo, me enseñaron que hay cinco continentes. Entonces el tipo viene y dice, pero en, no sé qué país eran, ya se me olvidaron qué países eran, pero qué sé yo, Corea, dicen que son seis, porque consideran, por ejemplo, que Suramérica es un continente separado, o sea, que el continente americano está dividido en dos. Y en no sé dónde, no sé si era Australia, no sé qué, consideran que hay estos otros dos más. Y llega uno y dice que es Pangía, cuando todo era una gran continente. Exacto, hay 20 puntos, ¿no? Esta jeva sí sabe. Eso yo te digo, esa es la respuesta que es. Bueno, entonces dices yo, claro. Entonces el tipo dice, esto no es un TikTok para que tú aprendas acerca de geografía o aprendas acerca del mundo y qué sé yo. Es un TikTok para que tú aprendas de tolerancia y que no puedes reducir a una persona en ese momento. Porque esa persona te está hablando partiendo de su educación. O sea, a mí me enseñaron en el colegio, eso yo estoy repitiendo lo que me enseñaron en el colegio. Y hasta la memoria, a veces no se le olvidan cosas. Claro, bueno, no me hagas, no me vengan por ahí. Si me juzgan por 30 segundos, depende del día. ¿Me puedo quedar en blanco o no puedo parar de hablar? Claro que sí, mamita. Pero qué chévere vivir con esa, ser así de relajado. Qué chévere que tú también estés listo para que te corrijan, que te corrijan desde el cariño y desde el amor y desde que de verdad que no quiero que sigas haciendo este error. Pero mira cómo, entonces a esta persona, si tú y yo dices, qué bruto, siete jamás. No, eso es así en su país, eso es lo que te enseñan y eso es así tal cual. A ver, yo no profundicé, no me puse a ver los libros de historia de Corea. Probablemente ahorita va a haber alguien que está viendo esto. Daniela, eso no es así. No me importa. Estoy compartiendo esto que es con una cuestión de tolerancia. Ay, ya, que ladillas. Ya me fastidió. Demasiado desclairs. ¿Ves? Es lo que pasa. Es como un espiral. Y uno se... No, ya. Un momento es... Ya. Take your money and run. Sí, ya. Prefiero hablar de cremas. Interrumpimos la programación para hacerte esta publicidad. Les quiero hablar de Whiplash, que más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Y mira que hacer eso es súper difícil y es muy complicado de conseguir. Ellos me ayudaron a mí a crear el concepto del podcast, la imagen, el branding, animaciones. Tú sabes que es tenerlo todo en un solo chat de WhatsApp. El proceso, por supuesto, igual fue súper cool. Tú tienes una idea de negocio o quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando. Ellos van a estudiar todos los objetivos, las metas, tu audiencia y van a crear tu marca desde cero o la van a renovar. Así que no pierdas más el tiempo buscando. Ellos son el equipo que necesitas para crecer. Síguelos en arroba Wplash, en Instagram, donde siempre están dejando datos y contenido súper útil. Además, en este momento están rifando logos. Así que no te puedes perder eso hasta lo que quede del año porque eso está genial. También, si a ti te gusta la calidad, la tradición, te gusta pasarla bien, como Dios manda, yo te tengo una recomendación el día de hoy. Y es que momento memorable, sin ron diplomático, no va. Y sin querer, bueno, esta betella se va a convertir en eso, en algo que te va a transportar a todos estos recuerdos divertidos y momentos que pasaste con gente querida. Así que ahora se acercan las fiestas, prepárate y coge consejo. Disfruta esos momentos con ron diplomático en el corazón del ron. También tengo que agradecerle a Ale Trémola, que ya saben que es mi PR. Me está ayudando para que esté todo listo. Creo que en este momento que estamos haciendo este episodio, voy a estar ya en los últimos preparativos del Latin Grammy. Y Ale estuvo involucrado en absolutamente todo eso. Esas son mis necesidades, pero él te puede ayudar con cualquiera que tú tengas. Así que escríbele a Instagram, arroba Ale Trémola. Nuevamente quiero hablarles de los Patreons, los Patreonsitos bellos. Hoy quiero mandarle un beso grande a Sharon Dolande y a Carla Parra. No sé por qué me como la L, Carla Parra. Gracias, chicas, por sumarse a la familia Chaucera. Estoy muy, muy agradecida. Ustedes no se olviden que lo pueden hacer en cualquier momento. Allá tenemos un episodio extra de cada uno de los episodios que ustedes ven en YouTube, donde, por supuesto, la conversación es más rica porque la gente se suelta la peluca y entonces, ajá, también tienen acceso, antes que nadie, a todo el contenido que yo monto en mi YouTube, en mis redes sociales. También el NotiDani, que lo estamos haciendo en los mediodías, hablando de lo mejor del entretenimiento todos los viernes. Lo hago en vivo para que lo puedas ver en vivo, pero también lo puedes ver en cualquier momento. Así que no te olvides, te puedes suscribir siempre a eso. Prometo y pretendo seguir haciendo cada vez más contenido para que eso sea chévere. Y antes de continuar con el episodio del día de hoy con Danela, quiero que les diga unas cositas, bueno, conmigo, ¿no? Les vamos a decir unas cositas acerca de lo fabuloso que es este estudio. ¿Ustedes han escuchado ese dicho de zapateros o zapatos? Y miren, muchachos, yo tengo algo muy claro en esta vida, son mis destrezas y habilidades. Y definitivamente yo sí creo que ya tenemos claro que a mí me gusta hablar y que sé hablar buenísimo. Pero eso no es suficiente para hacer este podcast tan maravilloso. Deja el show. Tú necesitas luces, cámaras, acciones, cables, todo. Necesitas micrófonos, que todo funcione. Y yo no puedo hacerlo todo. Y por eso me busqué a la mejor gente del mundo, a mi estudio maravilloso Gravity, que están acá en Miami, que son la cosa más espectacular. Y yo no sé por qué tú todavía no los has contactado para hacer tu proyecto. Los puedes contactar a través de www.gravity.com o a través de su cuenta en Instagram, arroba Gravity. No esperes más y contáctalos, porque ajá, vamos a arrancar otra vez. Vamos con Deja el show. Chao. Por lo menos, ¿saben qué se me ha pasado últimamente? Que lo he hablado muchísimo con Douglas. ¿Por qué hablas como mexicano últimamente? No sé, güey, úrale, güey. Es que mucha gente llega a curar y dice, me pega. Ah, ¿qué pasó? ¿Sabes qué me sucede? ¿Sí? Mucho. Uy, vivo un año. Vivo, o sea, visité un... Perdón, que me cuide el... Sí, 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 está bien, ahorita lo roto. Sí, activado. Recuerdo que visité Argentina como dos semanas, hace muchos años. Y cuando regresé, yo misma me escuchaba y decía, pero ¿cómo? Qué ridícula. ¿Qué falta de identidad, Daniela? No, mentira, es que se me pega mucho fonéticamente. Cuando estábamos con, porque ajá, yo decía en lugar de la Dilla, la Dilla. La Dilla, ah, claro, porque Mariela es argentina. ¿Y qué era la Dilla? ¿Por qué estábamos? Ah, ok, ya me acuerdo. Ajá, estaba echando un cuento. Que nosotros, por lo menos los venezolanos, tenemos muchas frases culturales nuestras, que aquí, o sea, luego que tenemos cinco años viviendo acá, las digo, y luego digo, ¿por qué dije eso? Aquí es demasiado sensible. O sea, como que me preguntan un domingo, Lu, ¿qué estás haciendo? Cachifeando. Y de pronto caigo en conciencia de, si digo esto en público, ¿alguien me lo puede sacar? Cachifa en Venezuela, es la señora que limpia, la de servicio. Pero se decía de una forma despectiva, pero uno dice, estoy cachifeando. Claro, claro, claro. No lo digo con esa intención, pero es lo que escuché siempre. Pero que ibas a decir, estoy ordenando. Escucho una noticia, no sé mucho, hace unos días, de que ya no se puede decir ama señora doméstica. ¿Y ahora cómo? Algo así, sí. ¿Y ahora cómo se dice? No sé, hablando de lo mismo, de hipersensitismo. Es agotador. Sí, sí, sí. Ama doméstica no. Nosotros no decimos, estoy trabajando muy duro, y por eso está ocupado. Uno dice, no, ando trabajando como un esclavo. Y luego cuando caes en cuenta, es como, opa, esto lo decíamos demasiado, y hoy en día es delicado. O sea, y es lo que hablan mucho los psicólogos de desconfigurar pensamientos, como de dónde viene eso. Y yo me quedo pensando, y yo, claro, o sea, porque lo escuché 28 años, pero a mí no tenía ese significado, sino que era como una referencia a una acción. Y tú sabes que eso además es una forma de uno conectar, porque estoy pensando, bueno, uno tiene que cambiar ya su forma de hablar, pero entonces si cambias tu forma de hablar, estoy trabajando mucho. Estoy trabajando. O sea, tú me dices eso. Yo creo que hay temas en los que podemos mejorar como generación y trabajar, y hay otro, un sinnúmero de cosas que siempre va a haber un toque de sensitividad a alguien, that we can go with it. Podemos vivir con eso y adelante, porque hay muchas cosas en la vida que tienen un peso más fuerte que ciertas cositas, porque si no nos vamos a diluir en eso. No, no. Y nos da la ansiedad. ¿Qué ansiedad? No, muda. ¿Qué es lo que te llama la ansiedad? No vuelves a hablar más nunca porque te se pudo hablar. Pero si estoy de acuerdo y no me acuerdo en qué episodio lo hablamos, que tú estabas contando que tuviste como que, no sé, un escenario cuando estabas haciendo improviso. Ah, y cuando hice improv que dije algo, no dije mujer transgénero, dije un transgénero. Pero el punto es educar, o sea, no atacar. O sea, cuando pasan estas cosas, o sea, invito a la gente a educar. Como, mira, sí, entiendo que lo decías porque tienes 28 años escuchándolo, pero quiero que sepas que hoy el meeting es esto y no está bien. Ok, ya. Pero tú estás queriendo decir. Es como, calma. Yeah, yeah, yeah. Cambia mucho, cambia constantemente. Y le agarras rabia al tema. O sea, cuando los approach, o sea, esto de Taylor Swift. Claro. Te aseguro que si a ella se lo hubiesen dicho bonito y tú que yo que no sé qué, ella más bien dice, cuño, tienen razón. ¿Entiendes? Pero como la atacaron y básicamente creo que la primera persona que edita, los primeros que editaron el video no fue ni siquiera ella, o sea, no fue nadie de su equipo, sino, no sé, si en Spotify, una cosa así. Entonces, a raíz de, o sea, es como un castigo. Y al final no tiene que ser un castigo. Oye, Dani, tengo un poquito más de delicadeza en usar esa palabra porque hay gente que eso le pega, o sea, le toca una vena. Claro, pero es que también, ojo, ¿qué palabra es? A lo mejor esa palabra era tal cual se la ponían a ella. Total. Tal cual porque el ambiente en ese momento era esa palabra, y tampoco es una mala palabra, es una palabra descriptiva que obviamente te puedes sentir mal, pero tampoco es una palabra, digo yo, de todas las cosas que te pueden decir. Y tú lo estás tomando como un insulto. Ese es tu prejuicio. Exacto. Y ella estaba hablando de que eso, la gente se lo otorgaba a ella como un insulto, ¿me entiendes? Pero ella no necesariamente tiene, o sea, es lo que te repito, está contando su historia, pero bueno. ¿Y qué pasa con la gente que tiene cierto peso y les gusta? Y se siente con muchas amigas plus size models que les encanta su peso. Y les da trabajo. Y a mí me dicen, yes, I'm fat, I love it. O sea, ¿por qué vamos también a apuntarlo como si fuese algo degradante de alguien? Cuando no todos nos sienten así. Cuando no lo es así, depende de cómo lo vea. Ahora, si te dicen en el trabajo, tienes que perder de peso porque you're fat, I see that. Es lo diferente. Es una intención. Pero si dices, I love my fat, cambia la palabra. Depende de cómo la vuelta que le demos. Al final, todo se reduce como en la psicología y lo que te dicen los coaches de la historia que tú te cuentas. Eso. Tú te estás contando que ser gordito es malo o es bueno. ¿A ti te funciona ser gordito? A Raúl de Molina le digo buenísimo siendo gordo, ¿no? O sea, ha hecho su carrera, su vida. Todo el tiempo él te dice, y él te dice, no, que tengo que perder peso, él te habla de 30 libras. Sí, 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 sí. Él no quiere perder más peso que 30 libras, que son 15 kilos. Entonces, o sea, es la historia que tú te cuentas de cada una de las cosas, de tu vivencia. Estaba escuchando un psicólogo que inclusive a ti te pasan, no sé, te caíste y te rompiste el pie porque se te rompió el zapato. Entonces tú, la historia que te puedes contar es, ay, me dio demasiada vergüenza, fue uno de los peores momentos de mí. Yo me acuerdo demasiado de la revista Tú, cuando yo era joven, que era el momento trágame tierra. O tú puedes decir... ¿Qué pasó? Perdón, me perdí. ¿Te caíste? No, estoy echando... Ah, ya, ya, ya. Yo dije, ya va. No, como que tú te puedes caer y tú puedes recordarlo, como lo peor que te pudo haber pasado la vida. O te puedes recordar de eso, como que me cagué de la risa, qué bombas, que me metí la pata. Claro, pero desde la madurez. Ya hay un punto cuando ya tú estás muy cómodo contigo mismo. Pero eso lo tienes que... Uno tiene que criar los chamos de esa manera. Hoy te pasó esto. Ok, pero ¿de qué otra manera podemos ver esto? O sea, a ver, son muchas cosas, muchas tareas. No estoy juzgando a ningún papá. Antes de que se monten la peluca. No, es muy fuerte. Pero es como uno desde pequeño entender que todo es como tú enfocas la cosa. Y estaba viendo, inclusive, en esta misma conversación, estaban hablando acerca de si primero tú reaccionas físicamente o si primero tú reaccionas mentalmente. Y mucha gente dice, no, es primero físico. ¡No! Primero es mental y la vaina mental te desencadena tu cuestión física. Y la broma mental siempre está ligada a otra experiencia o a otra historia que tú te contaste. Tengo miedo escénico. Ok. ¿Por qué tú dices que tienes miedo escénico? Quizás te montaste alguna vez en un escenario. Te fue horrible. Esa es tu experiencia. Y tu cabeza, cada vez que tú te dejas montar en un escenario, va a ese momento, te pones nervioso, te empiezas a sudar las axelas, te tiemblan las nalgas. Ahí fue. Ahí fue. Entonces, no sé, todo eso al final, no sé por qué empecé a hablar de esto, me importan tres pepines. Espero que hayan aprendido. Chao. Estoy escuchándote. Escuchame. Échate bien los cuentos. Cuéntame. Échatelo bien. Tú sabes, en estos días pregunté en YouTube acerca de qué tema querían que hablara con mi siguiente invitado y ganaste. El tema es enamorarse de un amigo. ¿Sabes? O sea, puse así. Y, o sea, esto es muy amplio porque te puedes enamorar de tu mejor amigo o te puedes enamorar del mejor amigo de tu exnovio. Ok. O te puedes enamorar, o sea, o estás enamorada de tu amigo o no es amor correspondido. ¿Te pasó alguna vez que te enamoraste de un amigo? Nunca. Nunca. Jamás. Y los varones sí, pero los amigos sí se enamoraron de ti. Sí, pero es que yo creo que este es el tema de que cuando nosotras decimos es mi amigo, o sea, cuando hablamos en confianza, es porque realmente es tu amigo. Hay cero, nunca va a pasar, a no ser que tú, a lo mejor en ese momento tenía pareja y tú no podías. Claro, claro, claro. Hay historias, a mí realmente nunca me ha tocado eso. Mis amigos, hombres, que han sido poco, porque normalmente los novios siempre como que te van vetando a esos amigos. Ay, no, él no me gusta porque no me va a dar. Tú sabes cómo es eso. Mira, no. Y nosotras no, nosotras podemos entender que hay amigas porque si no somos las chicas, las locas, las malas, nosotras. Pero ellos no es, ay, no, pero él no me gusta. You know how it is. We play the game. Y nosotras, y nosotras para ahorrarnos el play the game. Digo, bueno, sí, déjame tener un instante amigo. Ay, sí, sí, ya, ya, ya me empate. Pero no, nunca, nunca me ha sucedido. Es complicado. Yo, ¿en qué podcast hablamos de eso? Me crucé con una, o un video también, de, para no decir TikTok, porque siempre digo me crucé con un TikTok. Su cuenta. Que era un chamo que decía, te lo juro mi nueva enciclopedia, porque consumo muchos TikTok, o sea, muchos podcast, clips de podcast en TikTok. Pero bueno, están hablando de un muchacho que está diciendo que las mujeres, si vemos a los hombres, para salir y para ser amigos, o sea, interés amoroso o amigos, y para los hombres son todos intereses de, me puedo acostar contigo, no me puedo acostar contigo, y ya está. O sea, eres para eso o no eres para eso. O entras en una categoría o en la otra. Exacto. Cualquier amiga puede terminar acostándose conmigo. En cambio, nosotras sí tenemos eso como demasiado dividido. Claro. Yo tampoco, yo sí creo que puede ser que en algún momento me confundía que yo había un amigo y un tipo así me encantaría, pero siempre como que me frenaba yo a arriesgar una amistad. O sea, esa es la verdad. Y tampoco veía que ellos tenían como un approach en ningún momento. Ahí te iba a preguntar, si te hubiesen acercado, probablemente sí. No se había arriesgado la amistad. Claro, claro, porque veo un interés. Porque había un interés. Claro, pero si yo no veo un interés y tengo una amistad demasiado chévere, o quizás yo genuinamente veo, porque es típico que el amigo te cuenta, no es que me gusta esta mujer, o me gusta esta, pero tú obviamente te echas para atrás y tampoco como que creo que te frenas a sentir. O sea, como que a entregarte y a terminar de sentir. Yo, por ejemplo, lo he logrado así. Me imagino que habrán pasado mujeres que sí, se entregan al amor pleno. Claro, y socialmente, ¿cómo serías tú más? ¿Tú te declararías o esperarías a que? Yo soy súper old school. No, old school. Yo también. Yo me muero, es que me puede pensar, ella me odia, me ignora, nunca sabrá que lo amo. Sí, total. Si no me, o sea, si no hacen el approach, es que, y hablaba esto como en otra vida. Sí. No, fue acá, te lo digo en esta. En 10 años. Tú sabes que tú me gustabas y tú le ves la, ajá, por lento. Pero es que tú nunca me diste una señal, claro que sí, me toqué la pestaña. Me toqué la pestaña, ¿cómo no dices que me toqué la pestaña? Lo que yo hablaba con mi esposo, que es horrible, y creo que lo hemos hablado también acá, Lulu, corrígeme, que los hombres toda la vida están lidiando con el rechazo, y mi esposo me dice, ay, estamos acostumbrados a eso. Yo, las mujeres, no. O sea, la mujer cuando te rechazan, así es un abrazo, mi esposo ayer le dolía la cabeza, y yo le digo, vente que te voy a apapachar. No, no, gorda, quiero estar solo. No, lo tomas muy personal. Me morí. Es cierto, y lo sacamos tres días después. No, porque aquella noche que estábamos viendo Game of Thrones, yo te dije que tenía frío, y me hiciste así. ¿Qué fue? ¿Por qué somos así? Somos una ridícula. Somos así. Cheers to that. Con agüita. Sí somos, yo sí estoy, yo sí estoy así. Total, hay que emitirlo. O sea, como que me duele mucho el rechazo, porque me creó la última Coca-Cola del desierto. Porque nos tomamos las cosas personal, nos empezamos como a buscar el por qué. ¿Será que no le gusta? ¿Será que me estoy muy bien? Ya no me quiere. O ya, es la monotonía. Yo sabía que eso pasaría. Pero a cambio, ellos tú le haces, pa, 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 hacen así, pa, pa, pa. ¿Y qué gordo? ¿Te hago café? Y yo, no, no. Si te acabo de decir que no diez veces. Sí, como, no entendiste que no quiero que me hables. Ah, ok, y se voltean y se van. Es que somos seres diferentes. Sí, sí somos. A veces dicen la igualdad, la igualdad. Sí, en ciertos puntos sí, pero es que señores, no somos iguales. Y eso está bien. Yo no quiero ser igual que los hombres. O sea, no pensamos para nada igual. Hay muchos puntos que yo creo, siento que deberíamos aprender, como ellos tienen un poco más de camaradería, mucho más. Sí, sí son, sí, no son tan, eres mujer, soy mujer, te odio porque naciste mujer. Eso me parece fenomenal, que los hombres pueden ver a otros hombres, no como competencia. Las mujeres somos muy crueles. Y yo en eso tengo que decir, modéstia de parte, soy muy común hombre. Siempre, desde pequeña, no he tenido ese sentimiento y que lo he visto y a veces digo, ay, pero si es tan, tiene tantos plus. ¿Por qué se da tanta mala vida? Simplemente porque existe otra persona y si no es esa chica, va a ser otra y otra. O sea, vas a pasar el día, el resto de tu vida, sin disfrutarte, quién tú eres, sin disfrutar amistades. Creo que es una cosa cultural, también creo que es una cosa, o sea, creo que la misma sociedad sin querer te empuja un poquito de la comparadera. Más de la, los hombres también se comparan, pero creo que las mujeres nos comparamos. En todo. Mucho, desde muy chiquitas. A esta le crecieron las boobies antes de que a mí. total, qué estrés, me acuerdo de eso. Claro. Me acuerdo. Claro. Ahora que le dices eso, yo recuerdo un chico, nunca se me olvida, bueno, después me desquité porque en high school sí me empezó a hablar, le dije que no. Pero en quinto, era como en cuarto grado, puede ser. O sea, yo era así. Plana, plana. Ok. Sí, así avale que es peor, o sea, porque te seca toda la grasa de los pectorales. Y me acuerdo que ese chico, ah, no, que Daniela likes you. Y literalmente me mando a decir, I like her, but she has no boobs. O sea, me gusta, pero no tiene, o sea, y yo en ese momento me quedé así, pero para mí era, yo no entendía, o sea, pero, pero si a esta edad, o sea, no estábamos supuestas. Y empezó a salir como una chica que sí se había desarrollado. Pasan unos años después. En high school. No, nunca, tampoco, nunca. Pero era mucho más, pero era mucho, pero era mucho más segura de mí. Y me empezó, él ni se acordaba que le había sido el amor de mi vida. Y había dicho eso. Hola, David. Así me estás mirando. Pirro, David, soy tú un pirro. Sí me estás mirando, cheers. Y me preguntó, y le dije, no, I'm not interested. Corro a la casa, le digo, mami, no sabes quién me acaba de pedir mi número. La razón por la cual yo sufría. Es así. Pero mira cómo eso te generó, porque, sabes, cuando tú empiezas a hacer terapia y empiezas a analizar, ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo así? Esos son traumas. Lo que pasa es que uno no se, cuando digo trauma, no quiero que piense que Daniela está en la esquina de su casa llorando en una esquina por esto. Me refiero a que marcó algo en ti. Total. Y lo dijo una persona random, bueno, no, para ti no era random, era un, no, era mi amor para tu vida en ese momento. Pero mira cómo te marcan las cosas. Entonces, por eso son tan importantes las palabras, siempre, ¿no? Volviendo a lo de Kanye West, y volviendo a lo que uno dice en las redes sociales, y todas esas cosas. Las palabras sí importan, pero también importa mucho la intención. Este quería... No, pero también yo creo que era un tema de la edad. Ahí es donde entra yo creo la casa, que es la base de todo, la sociedad, los padres. Él podía, él desde su inmadurez de un niño de ocho años que quería una chica que luciera, que tenía quince, y yo tenía ocho, y hacía ballet, y era así, y hacía gimnasta, o sea, nada que ver. Y yo lo tomé de esa manera, porque también eres muy inocente, eres muy, eres muy verde, no sabes cómo tomarlo, pero ahí entonces llega tu mami, o tu papá, y te dice, mira, esto es así, esto es así, tú vales esto, tú no eres una talla de esto, lo otro, incluso recuerdo que me dijo, tranquilo, deja que te vean unos años, pero no no por eso, era más bien como que los niños a esa edad tienen una inmadurez tan grande, que después crecen, son otras personas, entonces todo influye. Pero F you, ¿cómo que se llama? Pedro. David. F you. Just saying. Ok. Y es aceptable, entonces, por ejemplo, tú terminas una relación, y después salir con el mejor. Se va a pausa y estoy seca. ¡Está seca, seca, seca! David me ha quitado la saliva. Mira, David, ay no, ya llegamos, ya no vamos a hablar de esto, pero ok, ¿es aceptable o no salir con un mejor amigo de tu ex? Volvemos a una pasta comercial, y enseguida, no, vamos a Patreon, vámonos a Patreon, muchachos, los quiero muchísimo, Daniela sigue con nosotros otro pedacito, si quieren ver más de esta sabrosura, bueno, obviamente están sus redes sociales, allá abajo en la cajita de información, pero se pueden venir con nosotros a Patreon, que también el link está allá abajo en la cajita de información. ¡Chéers! No fuimos, Adiós. Vámonos. Vámonos. Adiós. 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 Gracias.